¿Cómo lo están sintiendo dentro de Perú Libre? Es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo están sintiendo esto que está pasando? Y vamos a hablar con Jorge Pelusín, que es secretario regional de Perú Libre en Cajamarca. Jorge, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Éxitos. Gracias, Giovanna. Gracias, Manuel. Buenos días a ambos. Buenos días a todo el Perú. No, gracias por respondernos, Jorge. Y te trasladamos la misma pregunta que hemos hecho a los oyentes. Esta decisión del presidente Pedro Castillo de cambiar el gabinete, de tener siete, ocho nuevos rostros. ¿Significa que está rompiendo con Perú Libre? No, yo creo que en todo derecho político, con las facultades de gobierno que tiene Pedro Castillo, y dadas las circunstancias que estamos viviendo en el Perú, en donde hay un sector totalmente contrario de la prensa, una oposición desleal a los propósitos del gobierno y del país, creo que se tienen que ir abriendo y cerrando ciclos en función a los propósitos del gobierno que tenemos con el Perú. Y creo que el partido entiende que tiene que ser así también, más allá de las reacciones que hemos visto el día de ayer, que con justo derecho también se tienen que mencionar y se tienen que difundir. Pero creo que el debate debería ser no sobre la reacción del partido Perú Libre de algunos de sus líderes, sino el debate debería ser sobre lo que hemos comenzado como gobierno con la dirección en el premirato del compañero Guido Bellido, que a mí y a muchos de los peruanos, y creo que a todos los miembros del partido nos ha parecido importantísima, porque ha planteado temas fundamentales respecto, por ejemplo, a la renegociación de los sectores estratégicos como el gas en el Perú, y que entendemos que con este nuevo gabinete se tendrá que continuar ese propósito, porque es el propósito que hemos logrado sensibilizar a la población respecto a un nuevo rumbo en la conducción del gobierno desde la mirada de Pedro Castillo. Sí es importante la reacción del partido y de la bancada, porque muchos se está hablando de que si hoy la bancada y el partido se va a convertir en la oposición de Pedro Castillo o no, y esa es la pregunta que te traslado, porque tú dices que no, que no es tan importante esta reacción que ha tenido ayer. Es importante si es que la bancada de Pedro Castillo le va a dar el voto de confianza a su gabinete o no, si es que va a continuar siendo bancada oficialista o no. Danos tú esas respuestas. No, Giovanna, yo no diría, nunca he dicho que no es importante la reacción del partido. No nos olvidemos que Perú Libre es el partido de gobierno, es el partido que ha llevado a Pedro Castillo a la presidencia del Perú. Sin embargo, las reacciones políticas hay que tomarlas con bastante calma y hay que también lanzarlas con bastante calma en la medida de que incluso nosotros, los miembros del partido, hablo yo como dirigente, debo poner por encima de mis opiniones y de la reacción política que debiera tener, debo poner por encima de ello el interés del país. ¿Cómo avanzamos en este proceso en donde hemos asumido un gobierno en contra de, por ejemplo, la mayoría de la prensa concentrada en Lima, el grupo del comercio, en contra de una posición política totalmente irracional de la ley del fujimorismo y en contra de un sector de la sociedad que no ha dejado de protestar de manera totalmente irregular encomendado por los grupos de poder que ven en el gobierno una amenaza a los intereses que se han tenido y sin ningún mucho médico. Pero yo no sé si ese es el mismo sentir de mucha gente del partido, o sea, no sé si ese sentir que acabas de decirlo de manera bastante prudente es el mismo, por ejemplo, de Valdemar Serrón. No respaldamos este gabinete y evaluaremos cuestiones de confianza. No sé si es lo mismo que diga Silvana Robles. El presidente Castillo optó por el suicidio político. La ultraderecha impuso su agenda camino a la bancada, a la vacancia, perdón. No sé si es lo mismo que dice Edgar Tello, que ha sido también realmente duro. Esperemos que Castillo no termine como Vizcarra sin bancada. No daremos el voto de confianza. O lo que ha dicho el comunicado que sacó, primero el tuit de Serrón y luego ese tuit convertido en comunicado de Perú Libre cuando dice que hay que excluir derechistas y caviares y que los aliados tomaron el control y que Nuevo Perú y el Frente Amplio ya fueron servidos. O sea, dista tu opinión muchísimo de estos que son, digamos, también opiniones importantes dentro del mismo partido. ¿Qué dices? Bueno, Manuel, nosotros tenemos una posición muy clara en la política y asumimos de que lo que se ha planteado desde el partido tiene muchísima razón. Pero hay que ir trabajando sobre la verdad concreta que se está dando en el gobierno. Ciertamente es un gabinete mayoritariamente de los aliados del presidente Castillo en segunda vuelta. Es un gabinete que tiene presencia del Frente Amplio y de Juntos por el Perú y una mínima presencia de Perú Libre. Pero la lucha política tiene que continuar al interior del gobierno, una lucha alturada, una lucha democrática para que el partido recupere el espacio que se ha ido cediendo justamente a los invitados de Pedro Castillo. Y en eso nosotros tenemos una posición bien clara y damos la razón en ello. Pero en este momento no podemos incendiar la padera, no podemos generar mayores de confrontación y lo que tenemos que hacer es, como hemos hecho siempre desde el partido y desde nuestra región sobre todo, encarar las cosas frontalmente y reunirnos con Pedro Castillo y exigir que, como los ministros, son cargos de confianza y viendo los resultados que vayamos a tener en los próximos días, se hagan los recambios necesarios que tengan que hacerse. Pero en ese gabinete, por ejemplo, está la señora Mirta Vázquez vinculada a los temas de defensa del medio ambiente y trasladaremos su experiencia, trasladaremos de inmediato su designación a resolver los problemas que tenemos en todo el Perú. Yo creo que en este momento el presidente Castillo y la premier Mirta Vázquez tienen la obligación directa de mostrar que son mejores que el premierato y el gabinete del compañero Guido Bellido. Y el partido está vigilante. Y las reacciones políticas de la bancada y las reacciones políticas de las dirigencias tendrán que ser en la medida que se vayan o no cumpliendo estas expectativas. Jorge, pero está claro el camino que está tomando el gobierno y con Pedro Castillo en la cabeza. Tú mismo lo has dicho. Las fuerzas aliadas de Pedro Castillo son las que han tenido ahora más protagonismo y él días antes estuvo diciendo, él mismo criticó alguna de las palabras y alguna de las cosas que había dicho Guido Bellido, por ejemplo, con respecto a la nacionalización. Y después no estuvo de acuerdo tampoco con lo de la cuestión de confianza. Incluso dijo, hay terceros que tienen algunos exabruptos y se estaba refiriendo a Guido Bellido. Y después hace esto y él mismo dice que por la gobernabilidad del país y la gobernabilidad del país, él la va a seguir queriendo por mucho tiempo más, por todo lo que pueda durar su gobierno. Entonces está como trazado el camino que él está siguiendo. Ante ese camino tú lo que nos dices es que dentro del gobierno ustedes van a persistir en la lucha por ustedes no perder espacio, porque el partido no pierda ese espacio que hoy ha perdido. Pero ya perdió. Eso es, que ya perdió. Bueno, nosotros somos racionales en lo siguiente. El gobierno, el partido del gobierno es Perú Libre, el gobernante es Pedro Castillo. En ambos casos, el partido tiene todo el derecho de exigir que se cumpla la propuesta política que hemos planteado respecto a la construcción de una nueva constitución vía Asamblea Constituyente, respecto a la renegociación de los sectores estratégicos en manos privadas ahora, respecto a que se dé una mirada directa a este Perú profundo que nunca se ha visto, y el gobierno tiene la facultad de convocar a quien crea conveniente. Esto no significa que sea definitivo, esto no significa que Perú Libre haya renunciado al propósito de gobernar. Pero ahora mismo, en los hechos concretos, Jorge, pero concretito ahora, porque los hechos son los que mandan, en este gabinete, ¿cuál es la cuota de poder de Perú Libre? ¿Qué ministros de los que han sido ayer juramentados usted puede reclamar como de Perú Libre? ¿El del interior? ¿Alguno más? Creo que está más bien el ministro de Ambiente, que es un ministro vinculado a nuestro partido, y creo que nadie más. Uno no más. Y eso sí es preocupante, no es que la serenidad con la que hablamos en este momento nos aleje de la lucha política interna, porque esa es la política en realidad, hacer una lucha... O sea, es lo que van a seguir haciendo, una lucha política interna para recuperar espacio, esa es la idea. El presidente tiene derecho, por supuesto, como ha dicho usted, a generar sus nombramientos, pero ustedes al interior del partido... ¿Esa lucha va a ser de oposición a Pedro Castillo, de oposición a este gabinete? ¿Va a ser una lucha de oposición? No, no creo que sea una lucha de oposición. Tiene que ser una lucha permanente por recordar a Pedro Castillo que nosotros, o el pueblo, ha votado por una propuesta de Perú Libre. Y creo que en eso tenemos que ser maduros y racionales. Pedro Castillo, entendemos, y somos coordinación permanente, está jugando las piezas políticas de acuerdo a la respuesta que queremos de la población. Tenemos que generar estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política, y creo que se ha generado tanto daño a los peruanos en la campaña que se ha hecho ver a Vladimir Serrón y al partido y a sus militantes como instancias poco adecuadas para el país, lo cual es totalmente falso. Y nosotros reconocemos en el secretario general una muy buena conducción política. ¿Habló con él? ¿Habló con Serrón en estos días, en estas horas? Guido Bellido, una muy buena representación del gabinete, y vemos que tenemos a nivel nacional dirigentes de una estructura política suficiente para el estadio? Varios con orden de captura a partir de hoy por la prisión preventiva, ¿no? Jorge, usted cree... No sabemos. Tengo esta curiosidad. ¿Usted cree que Perú Libre hubiese llegado al gobierno sin Pedro Castillo? Pero ese no es el... Giovanna, ese no es el debate. El debate no es ese. La verdad es que hemos llegado al gobierno. Que nace de lo que me dice... De lo que me dice, yo quiero saber usted qué piensa. Hoy está convencido que Perú Libre llegaba al gobierno sin Pedro Castillo hoy. ¿Usted está convencido de eso? A ver, permítame observar su pregunta, pero eso no tiene nada que ver con la coyuntura política. Hay una unidad... Es que sí tiene que ver. ...y aquí se ha conformado... Es que sí tiene que ver. ...Perú Libre con un candidato como Pedro Castillo, y ambos hemos aportado nuestra cuota política para ganar las elecciones, tanto la imagen y la propuesta del partido Perú Libre, y la imagen y la campaña de Pedro Castillo... ¿Usted sabe lo que sí tiene que ver en un partido que está reclamando justamente ese gobierno? Pero claro, nosotros lo que queremos desde Perú Libre es que el gobierno se conduzca leal y fielmente a la propuesta del partido. Que Pedro Castillo jamás abandone las propuestas que el pueblo ha escuchado desde la trinchera del partido en la voz de Pedro Castillo... Una pregunta final, señor Espelucín. ...nosotros queremos que Pedro Castillo jamás se olvide de que hay que cambiar la constitución, de que hay que devolverle a los peruanos la dignidad, de que hay que resolver el tema sanitario, el tema de la educación, el tema de la agricultura, que hay millones de jóvenes esperando oportunidades, y que hay un país que necesita un reconocimiento y una dignificación de su historia, haciendo que las empresas privadas y la economía funcionen de acuerdo a ley y funcionen de acuerdo a las expectativas de nuestro pueblo. Una pregunta final, el señor Espelucín. Ya está, ok, le hemos entendido perfectamente. Una pregunta final, porque el tiempo nos gana, le pido disculpas. La bancada se reúne hoy, seis de la tarde, los 37 están convocados, no sé si irán todos. Edgar Tello ha dicho que 30 están contra este gabinete, eso aparentemente podría hablar de una fractura. Ustedes, en la estructura política, los secretarios provinciales, regionales, como ustedes, de Cajamarca, que además es una zona importante, una región muy, muy importante. Están siendo convocados, ha hablado usted en las últimas horas con Serrón, han sido convocados para una reunión para hablar de tomar postura orgánica frente a lo ocurrido. El Ejecutivo Nacional ciertamente está convocando a una asamblea nacional para tratar este momento político, eso lo exige políticamente la realidad de este momento y como partido necesitamos asumir una posición orgánica, ordenada, en la que se hable en nombre del partido y en la que se hable oficialmente cuál es la posición del partido respecto a este momento y creo que es lo correcto. En los próximos días, no mucho, mañana o pasado mañana debemos estar reuniéndonos a nivel nacional para darle una respuesta política al nuevo gabinete, al presidente Castillo, pero sobre todo al país, para decirle al país que nosotros vamos a dar la respuesta orgánica que hemos planteado en campaña. Correcto, es lo que se espera, esa respuesta orgánica e institucional del partido que en todo caso entre hoy o mañana se reúne, la bancada se reúne hoy, es decir, en dos días podremos tener posturas ya más orgánicas de tanto la bancada como el partido. Así que usted muy gentil, señor Espelos, y muchas gracias por estar con nosotros, gracias por sus respuestas. Gracias, Giovanna. Un abrazo, como siempre, dispuestos a estar en contacto con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Jorge.